Nosotros para sostener un país tuvimos que gastar muchísimo más de lo que teníamos. En algún momento esa plata hay que sacarla de algún lado. La emitís, la pedís prestada, o no sé, o la afanás, no sé qué decirte, digamos. No hay muchas alternativas. Entonces, yo creo que no hay un argentino que no coincida, que la consecuencia de tomar determinadas medidas son muy lastimosas, son muy duras, que la gente no la está pasando definitivamente bien. Por eso es interesante ver esa parte. Pero ¿cuándo se ha pasado peor? ¿Ahora o antes? Mira qué pregunta concreta. ¿Cuándo se ha pasado peor? ¿Ahora o antes? Porque como decía el señor Moyano, y me ha parecido una frase muy estupenda, la de, es fácil hablar con el estómago lleno, pero hay que hablar de todos los argentinos que no tienen nada que llevarse en la boca. ¡Gol!